Amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video Y te recuerdo que si no te has suscrito, suscríbete crack Porque a los 100.000 suscriptores, yo me pinto el pelo Y como estamos en un nuevo video, ¿saben lo que eso significa? Pues baila improvisado Así que levántate de esa cama, o del piso, o de donde estés Y baila conmigo Y bueno amigos, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a reaccionar a los TikToks de Lulu99 Te recuerdo que si no has ido a escuchar mi nueva canción Faces y la escuches Así que amigos, pues lo que vamos a hacer Va a ser eso, reaccionar a los nuevos TikToks de Lulu99 No sé ni siquiera por qué lo dije Si ya lo había repetido Pero bueno, no olvides dejar tu like, tu comentario Y suscribirte, que es muy importante Que comentes también en el canal de Stack Y hagas esos tres pasos, es muy importante Así que hazlo No, a ver, no me grites, no me grites Así que pues, vamos ya Dice, yo a los 12 años cuando mi primer novio me cortó por Facebook No quiero amor, solo dame calor, dame calor Para ver si tú me sana El amor de mi vida ya no me ama Oye, eso es triste Eso en verdad es triste Porque van a decir, ella fue por Facebook No amigos, es que eso es triste O sea, es tu primer novio, o tu primer novia Y te corten por Facebook, o sea Les voy a contar una historia rápidamente Yo me conseguí una novia por Facebook Hace muchos años Y le dije Oye, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo que sí O sea, éramos novios por Facebook Y adivinen qué pasó al siguiente día Al siguiente día me cortó Me dijo que ya no quería ser mi novia Ay, mi corazón Ay, mi corazón Me duele Mi mamá dice que esta es mi casa Entonces barra su casa Lave sus platos Limpie su piso Oye, aquí la Lulu 99 se está relevando O, ¿cómo se dice? Revelando Ya ni hablar puedo Es que en serio, Stracky Todos los días amanece re loco O está como cuando te dicen Ay, ser Stracky es bien fácil A ver, hazlo A ver, haz la voz así Ponte a editar videos Sé guapo Sé guapísimo ¿Este es tu ídolo? El mío sí Pero bueno, bueno Vamos con el siguiente ¿Qué onda con el pelo de Lulu? O sea, no me digan que esto no es un filtro Esto no es un filtro O si es un filtro Es que se mira muy real Mira esto No sé ni siquiera si es filtro No lo es Que alguien me diga en los comentarios Si esto es un filtro O lo hizo para un video Porque es que miren O sea, ni siquiera se mira que es maquillaje O sea, que se puso algo Y la maquillaron por aquí No se nota nada Oye ¿Qué está pasando con Lulu? No podía faltar otro día Sin reaccionar a TikToks raros No podía faltar eso Pero en serio, en serio Que yo no sé No sé si esto es real o es falso Es que mira, Crack No lo sé Si alguien me explica eso en los comentarios Vamos con el otro Dice Cuando me preguntan por él Qué pena me da Pero yo a Felipe hace mucho lo superé Oye, yo me llamo Felipe ¿Sí dijo Felipe? Yo me llamo Felipe A ver Qué pena me da Pero yo a Felipe hace mucho lo superé Tú vas a pedir el favor Que respetes De más que le estás cayendo Oye, yo me llamo Felipe O sea, Lulu me extraña a mí O este es un TikTok O sea, ya no sé ¿Por qué se me apagó esto? O sea, es que ya no sé Si Lulu me extraña a mí Pues es que dijo Felipe No sé qué Es un TikTok Yo no soy ese Felipe Uy, sí Y está muy creíble Porque después van a ponerme En los comentarios Me van a tirar hate O sea, yo me llamo Felipe Yo no estoy diciendo Que ese Felipe soy yo ¿Ok? Pero según yo Si dice Felipe No, a ver Lo vamos a ver otra vez Pero yo a Felipe Hace mucho lo superé ¿Coincidencia? No sé Esto es pura coincidencia O sea, Felipe reacciona A un video Donde dicen que a Felipe Ya lo superaron O sea, eso es coincidencia Puede ser Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció la leona? Aquí no más ¿Cómo amaneció? Bien ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? ¿No motivada? ¿Cómo perra empoderada? ¿Cómo perra atropellada? ¿Eh? ¡No! 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 Espérate, Lulú Mira, es que me asusté Vamos a verlo otra vez Mira, vamos a verlo otra vez Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció la leona? Aquí no más ¿Cómo amaneció? Bien ¿Y tú? La mufasa ¿Motivada? Ajá ¿Como perra empoderada? No sé ¿Como perra atropellada? Ah ¡No, señor! ¡Otra vez me asusté! Últimamente me he estado asustando mucho O sea, amigos Aquí en estos TikToks Hay algo que me dejó mucho con la duda Y sé que ustedes también Está como este primer video Que estén muy despechados ¿No? Que dice Yo a los 12 años Cuando mi primer novio me cortó Después nos vamos a este otro video Que está por acá Este no es Este no es Es este Donde dice Cuando me preguntan por él O sea Le están preguntando por su ex novio O algo así Después nos vamos al otro Ya no hay No creo que eran esos dos O sea No sé Esto está muy raro Porque hace unos días Yo subí un video Diciendo que My Lou Aún existía Que Michael había dicho Que pues Que no había cortado Con Lou 99 Pero después miro estos TikToks Y pues ya no sé qué pensar Estos TikToks Son como muy indirectas Muy directas O sea No sé qué pensar Pero pues Si Michael lo confirmó Yo me imagino Que lo que dice Michael Es verdad Y lo que está haciendo Lulu Nomás son puros TikToks O sea Es entretenimiento Así que yo digo Que My Lou Aún existe Y quien diga lo contrario Que venga con Strack Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Ve siguen a mi Instagram Porque estoy mandando saludos A tú el que me sigue Y suscríbete crack Porque a los 100.000 suscriptores Yo me pinto esta melena Este pelazo Y me escucho mi nueva canción Porque a los 100.000 suscriptores Yo me pinto Y bueno amigos Seguimos con los saludos Quiero un solo para Mini Kami TV Para Noemi Yo en bajo Navigal Yo en bajo 1217 Otro para Octavio Yo en bajo Zuluaga Para Art.ivet Yo en bajo 314 Para Axel Parras Yo en bajo Para Andrea Robelo G Otro para Karem Yo en bajo Hernández Yo en bajo Para MyLoutubers Por Strack Y perfecto Ah caray Tengo que seguir esa cuenta Para los Youtubers Por maquillajes Para los Youtubers Por chocolatitos Otro para Edito De todo muy bonito Para By Michael Otro para Fan de Making 01 Para Esmeralda Yo en bajo 9876 Para Gamer 1512XX Gael Stick His Y ahora que si lo dije bien Para Yesia Punto 05 Para Esther Yo en bajo Morillos Punto 09 Otro para Jordan Punto Alvarez Fan Para Erika Yo en bajo GM03 Para Noemi Merili Riveros Flores Gabi Yo en bajo Patermina 25 Para quien más Quien más Leon Yo en bajo Fans 2 Dana Alejandra Yo en bajo 12 Para Eh Eh ¿Cómo se dice esto? Eh Vamos a ponerle Chocho Yo en bajo Queen Extract y Ulisa Y para Suicentino Oficial 67 Esos son los saludos Del día de hoy Recuerda que si quieres un saludo Pues ve Sigueme a mi Instagram Que es Extract Sigueme a mi Instagram